El analista político César Mendoza señala que el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, no ha visitado el Estado de Oaxaca por temor a manchar su imagen pública, ante un posible boicot por parte de los integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Añadió que otro factor que interviene en esta ausencia es que Oaxaca forma parte de la zona sur-sureste de la República Mexicana, donde la gran mayoría de las personas están en desacuerdo con la forma de gobernar de Peña Nieto y con las reformas estructurales que fueron aprobadas por el Senado sin someterlas a una consulta ciudadana. A nivel nacional, la última encuesta de consulta Mitowski señala que hay más gente en desacuerdo con Peña Nieto en su forma de gobernar que las que están de acuerdo. Ahora, si regresamos al sur, el Estado donde es impopular el gobierno federal por los grupos de izquierda que están en contra de Peña Nieto, los va a localizar en Oaxaca. Por un lado, está el grupo que representa la oposición a la reforma educativa de Peña Nieto, que es la Sección 22. Por otra parte, la izquierda movimentista de Oaxaca está más alineada a Andrés Manuel Obrador que a un PRD más moderado o que se ha sentado a dialogar con el gobierno federal. César Mendoza indicó que la entidad oaxaqueña no está catalogada como insegura en comparación con el Estado de México y Guerrero, primero y segundo lugar en homicidios dolosos, durante los primeros seis meses de este año. Sin embargo, aseguró que en Oaxaca predominan grupos opositores al gobierno federal. Ahí te vas a encontrar a verdaderos opositores que toman las calles, a verdaderos opositores de tu gobierno que están dispuestos a hacerte pasar un mal rato, perseguir las camionetas que lleves, no dejarte entrar, bloquear las calles y eso va a lanzar una mala imagen a un presidente que ya es impopular después de dos años de haber llegado al poder. Con información de Elizabeth López para MBM Televisión, Jessica León.